El programa EB5 es un programa de inmigración para inversionistas extranjeros que permite a inversionistas de cualquier parte del mundo, a través de una inversión en un proyecto aprobado por el USCIS, que es el Servicio de Inmigración y Ciudadanía Norteamericano, pues le permite aplicar al Green Card, que es el Permiso de Residencia Permanente. Y este permiso de residencia permanente lo va a obtener tanto el inversor como su cónyuge y todos sus hijos menores de 21 años y solteros al momento de la aplicación. Sí, fíjate, este programa es un programa federal. Hay una ley del Congreso americano que regula el programa y hay una comisión del Congreso que, digamos, es encargada de elaborar esta ley. La última ley del programa EB5 salió el 15 de marzo del año pasado, del 2022, se llama RIA, Reform and Integrity Act, y es la ley que va a regular el programa por los próximos cinco años. Entonces, digamos, es un programa federal, está regulado por una ley que la lleva una comisión del Congreso. Luego, para aplicarlo, el USCIS es el responsable, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía Norteamericano, es el responsable de llevar el programa y designa unas empresas que se llaman centros regionales. Y los centros regionales son los encargados de supervisar, auditar y controlar los proyectos EB5. Definitivamente, el programa EB5 está pensado para High Network Individuals de cualquier parte del mundo porque el monto de la inversión es importante, es consistente. Son 800 mil dólares en zonas de promoción de empleo y un millón cincuenta en zonas estándar. Entonces, bueno, es un monto de inversión importante. La persona tiene que tener una capacidad económica, pues, fuerte. Claro, importante. Sí, fíjate, el requisito principal puede ser un nacional de cualquier país, de México, de Brasil, de Arabia Saudita, de cualquier país aplica. Lo importante es que tenga la capacidad de inversión y, además, que sea capaz de demostrar el origen de los fondos. Una parte muy, muy importante del programa es que el inversor sea capaz de demostrar claramente y de forma transparente de dónde es el dinero que va a invertir, porque esto le va a dar un green card al final. Por un lado, eso es muy importante. Eso es por el lado del inversor. Por el lado del proyecto EB5, tiene que ser un proyecto autorizado y aprobado por el USCIS, Servicio de Inmigración y Ciudadanía Norteamericano. Tiene que, digamos, tener toda la documentación en regla y tiene que generar trabajos. El proyecto EB5, donde invierte el inversor, tiene que generar por lo menos 10 trabajos por cada inversor que capte el proyecto. Nosotros brindamos todo el asesoramiento para participar del programa EB5 en nuestros proyectos. Y, además, lógicamente, el inversor va a estar asesorado por un abogado de inmigración especialista en EB5, que lo va a asesorar y le va a explicar todos los detalles del programa. Entonces, vamos a estar nosotros como empresa, pero también va a haber un abogado de inmigración que va a ser el representante del cliente y que le va a dar todo el apoyo para que entienda bien el programa y las mecánicas. Una vez que la persona decide que quiere participar del programa EB5, tiene que hacer, digamos, tiene que hacer varias cosas, pero una de las cosas que tiene que hacer es seleccionar un proyecto autorizado EB5 que le guste, que le sea de su interés, que se sienta seguro, dónde invertir. Y después tiene también que contratar un abogado de inmigración para preparar toda la documentación de la aplicación. Una de las partes muy importantes durante la preparación del expediente EB5 es el origen de fondos del cliente. Es una de las partes vitales. De hecho, la primera etapa del proceso depende 100% del origen de fondos. Entonces, preparar este expediente inicial, que se llama el expediente I5-26E, puede llevar unos un mes, dos meses, tres meses aproximadamente. Una vez que el expediente está totalmente listo, el abogado lo introduce y la inversión se aportó, pues el abogado introduce el expediente al USCIS, espera un par de semanas hasta que el USCIS haya emitido la nota de recibo y a partir de ese día el cliente comienza a contar el tiempo para que el cliente obtenga su green card. Los tiempos de aprobación no los podemos decir con exactitud porque depende de que un funcionario del USCIS tome el expediente y lo analice, pero estimamos que ahora van a estar alrededor de los dos años, dos años y poco más. Cuando la aprobación finalmente ocurre, al cliente se le va a notificar, al abogado de inmigración lo va a notificar, también lo puede ver en la página del USCIS con su número de expediente y entonces el cliente tiene que organizar una cita consular en el consular de los Estados Unidos para que le firmen el permiso de entrada. Con ese permiso de entrada, la próxima vez que entre los Estados Unidos, él y su familia van a tener el green card. Entonces, el primer green card que se obtiene es un green card llamado condicional porque dura dos años. Después que pasan dos años, el USCIS va a checar que el proyecto donde invirtió generó los trabajos, 10 trabajos por cada inversor. Si el proyecto generó los trabajos, se le remueve la condicionalidad y queda ya con su green card definitivo. Y de ahí en adelante, a los cinco años de tener su green card, puede aplicar también a la nacionalidad. Entonces, este es un proceso, digamos, de inmigración completo que termina en permiso de residencia y después en nacionalidad si se quiere. Fíjate, By Capital fuimos constituidos en el año 2010, tenemos ya 13 años de operación, nacimos como fondo de capital privado EB5, levantábamos capital privado de inversores EB5 y lo aplicábamos en proyectos de desarrolladores que tenían proyectos EB5. A lo largo del tiempo nos transformamos en desarrolladores, entonces hoy en día somos fondo de capital EB5 y desarrolladores inmobiliarios. O sea que levantamos el dinero de los inversores EB5 que quieren emigrar y lo aplicamos a proyectos inmobiliarios propios. Nos encargamos de crear los trabajos también. Los proyectos EB5 pueden ser de cualquier naturaleza, lo importante es que generen los trabajos para los inversores, pero el grueso de los proyectos EB5, la gran mayoría, está montado sobre proyectos inmobiliarios porque son proyectos, digamos, más tangibles, más fáciles de evaluar y que generan mucho trabajo. Bueno, la rentabilidad, hablando en general y después voy en específico al proyecto Archer Place. Los proyectos EB5 suelen ser proyectos de baja rentabilidad. En nuestro proyecto Archer Place estamos captando a los inversores como accionistas preferentes de la empresa desarrolladora dueña del proyecto y estamos pagando una rentabilidad anual para los inversores EB5 que pensamos que es muy interesante y está en el 4.9% anual durante todos los años que está invertido, 5 o más años que está invertido y luego cuando el proyecto, digamos, se venda, recuperamos el capital, pagamos la deuda, devolvemos el dinero a los inversores porque es importante decir que el dinero se devuelve luego de este plazo de tiempo. Y además lo que quede de beneficio lo vamos a repartir entre los diferentes inversores. O sea que por ahí va a venir otro flujo de beneficios. Fíjate, el proceso de aprobación dura, como te digo, no se puede decir con exactitud porque depende sencillamente que un funcionario del USCIS, digamos, adscrito al programa EB5 tome el expediente y lo analice. Los funcionarios del USCIS están muy cargados de trabajo, hay pilas de expedientes porque el programa tuvo mucho éxito en años pasados y hay muchos expedientes en la pila de trabajo, entonces, bueno, el tiempo es variable, depende de cuándo el funcionario lo consiga. La nueva ley del programa EB5 establece como meta que en 100 días los expedientes se procesen. Pero bueno, esa es una meta que para alcanzar el USCIS tiene que ser contratar más empleados, aumentar su personal. Entonces, de momento, para los aplicantes actuales, estimamos que estará como en dos años, dos años y medio, como te decía antes, y luego la inversión tiene que estar unos cinco años aproximadamente hasta que se le remueva la condicionalidad al inversor y el proyecto se vende y recupera el dinero y se le devuelve al inversor. Cinco años aproximadamente puede ser un poco más, poco menos, pero alrededor de los cinco años para poner un tiempo estándar. Nosotros como empresa tenemos el 100% y el programa en general, digamos, como un todo, tiene un porcentaje de éxito de por encima del 90%, es muy alto. Pero como te digo, si las cosas se hacen bien, hay dos claves importantes. El origen de fondos del cliente es transparente y es claro y es totalmente demostrable y el proyecto genera los trabajos, esto va a ser, digamos, va a terminar en una green card al 100%. Fíjate, el proyecto que tenemos ahorita, que se llama Archer Place, es un proyecto de uso mixto que está en una ciudad al centro norte de la Florida, llamada Gainesville, que es la sede de la UF, la Universidad de la Florida. Es un proyecto de uso mixto que tiene tres componentes. Tiene un edificio que va a ser en residencia estudiantil, tiene un edificio residencial y tiene una zona comercial. Entonces, en este proyecto tenemos tres oportunidades de inversión para los potenciales interesados. Puedes hacer inversión en EB5 porque quieres emigrar a los Estados Unidos. Puedes hacer inversión pura solamente buscando invertir en dólares y tener beneficios. Y puedes también hacer, tenemos preventa de los condominios en el edificio residencial. Entonces, esas serían las tres oportunidades de negocios o de inversión en nuestro proyecto Archer Place. Sí, me gustaría decirles que estoy aquí todo el mes de julio y todo el mes de agosto, estaré aquí en Ciudad de México. Estamos en Presidente Mazarik 111, con una maqueta del proyecto completo, una maqueta grande de 1.50 por 1.50, donde pueden ver el proyecto de una forma muy, digamos, física, casi tocarlo y estaría encantado de recibir a todas las personas que estén interesadas en el proyecto e invertir o quieran evaluar la posibilidad de invertir, pues los recibiría con gusto Presidente Mazarik 111. Vamos a estar aquí todo el mes de julio, todo el mes de agosto y luego en septiembre el plan es irnos para Monterrey y pasar un mes por allá. Si quieren tener más información de nosotros, pueden ir a nuestra página web, www.bycapital.com www.bycapital.com Y si quieren tener más información del proyecto, pueden ir a la página del proyecto, que es archerplace.us. El proyecto se llama Archer Place. Muchísimas gracias y estaría encantado de recibirlos en nuestra oficina. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.